Muy buenas tardes. Vaya, se parece ser que al señor Fernando Grande de Marlaska, Miniso y el Interior, no le gustan para nada las críticas. Y mucho menos que vengan desde su propio, digamos, su propio ministerio. Y es que el responsable de la Guardia Civil en Canarias habría reclamado muchísimos más medios. Porque, según ustedes, lo que está ahora mismo la situación en Canarias. Están llegando pateras, pero vamos, apaladas. Además, en una semana han llegado tranquilamente más de 2.000, 2.500 inmigrantes. Y, claro, la situación es que aquello está totalmente desbordado. Bueno, pues habría pedido más medios. ¿Qué ha hecho Marlaska? Ha dicho, ah, sí, bueno, este señor fuera, este señor destituido, este señor no puede seguir siendo responsable. ¿Por qué? Porque el señor Marlaska, lo que no le interesa es que se sepa lo que está sucediendo en las Islas Canarias. La situación totalmente de desbordamiento. O sea, ya aquello es insostenible. Aquí no hay por dónde cogerlo. Pero Marlaska, en vez de poner soluciones, pues prefiere coger y tapar las voces críticas en sí. Y, en fin, una auténtica lástima, pero desgraciadamente esto es lo que tenemos. Ábalos, Marlaska... La verdad que la colección de ministros que tenemos es, de verdad, para echarse a temblar. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz lunes. Gracias. Gracias. Gracias.